Bueno, un saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales. Hoy, domingo, estamos preparándonos para el simulacro electoral. Toda Venezuela a participar en el simulacro, preparándonos para las elecciones del 28 de julio. La democracia revolucionaria de Venezuela dando ejemplos a mí. Esta semana, la diplomacia bolivariana de paz inició el 24 de junio, precisamente celebrando el 203 aniversario de la batalla de Carabobo y lo hicimos acompañando el proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y la segunda marquetalia. También, esta semana, estuvimos realizando la primera comisión mixta entre Zimbabue y Venezuela. Nos visitó su canciller, Frederick Chava. Estuvimos firmando 11 acuerdos de cooperación, hermanando Venezuela con la madre África y concretamente con Zimbabue, con el cual tenemos importantes coincidencias luchando contra las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones. Y esta semana, bueno, la estuvimos celebrando el 50 aniversario de la relación entre Venezuela y China. Importantes actividades. Un concierto en el Centro de Acción Social por la Música. Estuvimos haciendo exposiciones, asistiendo a exposiciones en Tractores de Sacarreño. Un importante evento cultural. Estuvimos recibiendo la visita del embajador para América Latina, el embajador Xu Xiaoxi, con el cual estuvimos reunidos también con la vicepresidenta, el presidente Nicolás Maduro Moro. Y con él concluimos una gran celebración en este 50 aniversario de las cinco etapas que ha definido el presidente Nicolás Maduro, entrando a la etapa esplendorosa. Así que con esta información, con esta celebración de la 50 aniversario de la República Popular China en la relación con Venezuela, les pedimos la diplomacia bolivariana de paz esta semana. Un saludo bolivariano. Un saludo bolivariana de paz esta semana.